Entonces, hay que apoyar eso, entendiendo que son programas que tienen muy escasos recursos para fundearlos, pero pues tiene más voluntad y coordinación, por ejemplo, en este caso con CEMIC. Arnoldo, se está anunciando por parte de los nuevos funcionarios que entran a partir del 1º de diciembre, los propuestos. Por ejemplo, que se desaparece el CISEN y que se va a hacer una reorganización general de todo lo que sea los C5, C4 y CES. ¿Qué va a pasar en Colima? Tenemos en proyecto y en proceso un C5. ¿Hay problema para que esto se culmine? Bueno, en primer lugar, yo diría que son planteamientos que se están haciendo en esta etapa casi inmediata a los resultados electorales del 1º de julio. No hay un proyecto en este momento que pudiéramos nosotros analizar y dar alguna opinión. Son propuestas. Los proyectos seguramente los presentará Alfonso Durazo y la Secretaría de Gobernación, que de ahí depende en este momento el CISEN. Tendrán que hacer un planteamiento no sólo a los gobiernos estatales, sino tendrán que hacerlo también al Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senadores. Y cuando tengamos ese proyecto podremos dar una opinión real. En este momento no se menciona el cómo hacer las cosas, es una propuesta. Entonces, yo diría que los C5, los C4, etcétera, ¿verdad? como centros de alta tecnología para combatir la violencia, la delincuencia, atender las emergencias, etcétera. Son muy importantes porque es la tecnología al servicio de los ciudadanos. Todas las ideas que ayuden a una mejor coordinación, todos los proyectos que ayuden a una mayor eficiencia de estos centros de alta tecnología serán bienvenidos. Yo no creo que vaya a haber alguien que se oponga a una coordinación a favor de la seguridad de los mexicanos. ¿Ahorita cómo va el C5 en ese desarrollo? Pues va con un buen paso porque ya viene el tendido de la fibra óptica. Este, muy, mucho, muy avanzado, muy adelantado la fibra óptica. En estos casos se convierte en una herramienta totalmente necesaria desde el ángulo tecnológico para que no dependamos de las comunicaciones de carácter de radio, ¿verdad? Y en fin. Entonces, vamos bien. Ya prácticamente está concluida la instalación de los nuevos puestos que tenemos en Manzanillo. Y todo esto va avanzando al mismo tiempo que se están haciendo los últimos diseños para empezar la construcción del edificio en que va albergado. Esto no quiere decir que si no hay edificio nuevo no vaya a haber servicio, ¿no? Estamos trabajando con lo que actualmente tenemos de C4 y ahí van a trabajar con la nueva tecnología. Pero volviendo al tema, en este momento dar una opinión sobre una idea, yo lo veo muy a priori, ¿verdad? No lo veo adecuado, pero sí manifestar que todo lo que sea para mejorar la utilización, el desempeño, el desarrollo de estos centros de alta tecnología serán bienvenidos. ¿El recurso no está en riesgo ahorita? El del C5. El del C5. No. ¿Este año lo que llegó se gastó o se va gastando, perdón? Todo lo que tiene que ver con recursos que se destinan a tecnología, todo eso está correcto y está utilizándose. No tendremos ningún problema en ese sentido. Después del proceso electoral, ¿cómo ven el panorama en materia de seguridad? Pues mire, nosotros, yo quisiera dar una opinión respecto de Colima, nada más. Respecto al estado de Colima, como ustedes han visto, mientras en todos los estados de la República hubo un aumento de los índices delictivos, el año pasado, ustedes recordarán que en algunos estados de la República aumentó hasta 600 por ciento algunos de los índices que más llaman la atención por el impacto que tiene en la sociedad, que son los homicidios dolosos. Y aquí en Colima, ustedes recuerdan que tuvimos un pico de 99 y de 97 en los meses de mayo y junio, si mal no recuerdo, en Colima. Y nosotros, con todos los aspectos de avances que hemos tenido en coordinación, la presencia de un destacamento muy fuerte de la Policía Federal con el operativo Titán, coordinación con Sedena, etcétera, hemos tenido muchos resultados, hemos estado desmembrando bandas de secuestradores, de personas que roban comercios, hemos agarrado células de sicarios, etcétera. Y aquí en Colima andamos en un promedio de 60, de 60 homicidios. Bajamos de 99 y 97, que fueron los picos más altos del año pasado, estamos bajando cerca del 40 por ciento, mientras en otros estados de la República aumentaron desgraciadamente los índices de homicidios. Por otro lado, aquí en Colima, de secuestros, estamos en primer lugar, somos de los estados más seguros en el combate o más eficientes en el combate a los secuestros. Las extorsiones prácticamente las tenemos desaparecidas. Hemos bajado mucho el índice de robo de automóviles y también somos de los estados con más alta recuperación de vehículos robados. Entonces, se han detenido en flagrancia, dijéramos, quienes intentan robar un vehículo. Con los arcos de República hemos detenido en esos momentos vehículos que tenían reporte de robo, etcétera. Llevamos nosotros un buen desempeño en este tipo de índices y por eso estamos nosotros convencidos de que lo que estamos haciendo va bien en relación a lo que hay en el país. ¿Cuánto se ha disminuido? ¿Cuánto se ha...? ¿Perdón? ¿Sobre el secuestro frustrado que hubo ayer en Tecoma nos puede dar información? No, no les puedo dar información a detalle porque sí se detuvo a cuatro personas y que son delincuentes que tienen muchas cosas en las primeras investigaciones que están haciendo, por lo cual no se los puedo comentar, no por otra situación, porque pudiéramos cometer un error de carácter legal ahí. Entonces, en su oportunidad, cuando concluya esta investigación previa, se los daremos a conocer a través de... Ahí tiene que ver la PGR, están en la PGR, no los tiene el gobierno del Estado, pero sí estamos en colinación y sabemos exactamente lo que va. ¿No es peligroso, entonces? Así es. Señor, preguntarle, ya han transcurrido dos meses de la desaparición de la familia en Tecoma, ¿hay ya algún, pues no sé, indicador, algún indicio? Se han estado desahogando ahí algunas líneas de investigación y yo en ese tema preferiría que el señor procurador les pueda dar a ustedes una información hasta donde la ley de reglamentarias de estos temas le permitan. ¿Tiene el dato de cuánto ha disminuido? ¿Tiene el dato de cuánto ha disminuido? ¿Y de cuántos vehículos robados, cuántos se rescatan, cuántos se recuperan? Mira, ha disminuido más del 30%, pero de memoria no te podría decir, pero les podemos pasar vía Carlos Enrique las últimas cifras, se las entregamos el día de hoy. Lo que sí me queda claro es que hemos disminuido mucho el robo de automóviles y se han recuperado bastantes, pero el dato concreto se los podemos dar en un momento. Finalmente, por mi parte, nada más para preguntarle su opinión con respecto a que la procuraduría sigue operando con encargado de despacho. Mire, esa es una situación de carácter legal que se permite. Lo malo sería que no hubiera procurador. El encargado del despacho tiene las funciones plenas de la procuraduría. Entonces, sí tenemos un responsable de la procuraduría de General de Justicia del Estado y está trabajando de manera correcta. Entonces, los otros procesos tenemos que verlos con el legislativo. Y una de las razones que ustedes completamente entienden es que había un proceso electoral y había muchos diputados que estaban de acuerdo a sus legítimas aspiraciones, ¿verdad? estaban representando a sus diferentes partidos en los procesos electorales. Entonces, ahora que ya se reanudó la actividad al 100% en el Congreso, estaremos nosotros muy atentos para ir viendo todos estos temas. Gracias. Gracias a ustedes.